Bueno, pues ahora estamos aquí en un recorrido un poco convencional en la Ciudad de México. Esto que están ustedes observando es nada más y nada menos que el techo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Estamos en un recorrido que se da continuamente todos los fines de semana. Ustedes pueden venir aquí y entrar al campanario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Como pueden observar aquí en su pantalla, eso que tienen ahí es la torre del lado derecho de la Catedral, que ahorita en estos momentos está sonando sus campanas. Toda la gente que estamos aquí, pues de verdad estamos muy, muy contentos, muy felices. Ahora sí que estamos brincando de cúpula en cúpula dentro de esta Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La verdad es que es un recorrido que deberían animarse ustedes a venir a hacer porque es bastante impactante. De este lado estamos viendo como la gente está muy contenta tomando fotografías hacia la plancha del Zócalo. Y ahorita nos vamos a tratar como de acercar para que puedan ustedes ver, vean como pueden hacer este recorrido. De este lado van a ver la torre del lado derecho. Y aquí nos vamos a asomar para que vean el Zócalo. Y ahora sí. Bueno, como obviamente este tipo de escalera nos conduce al cielo, ahí se encuentra el Coro de los Esquines y de los Santos. Vamos a ver en ambas torres, en las esquinas, a la parte del Coro de los Santos. Aquí, por ejemplo, tenemos un salto en especial. Este salto es San Felipe de Jesús. Él es el primer santo mexicano y, bueno, también es el santo patrano de la Ciudad de México. Bueno, regresando al fondo del remate de Campana, también las Campanas tienen otro simbolismo. Y es este, se les conoce por el Aguado de Dios. Esto es porque el fondo de la Campana está representando la bóveda silvestre. Y el Badajo, que está en la que se ha asesorado la Campana, está representando el Aguado de Dios. Y cuando se hace eso, cuando se junta, lo divide con la carrera, está representando el Aguado de Dios. Y es por eso que son escaleras, las escasas escaleras que se distribuyen siempre. Y cuando aquí está, no hay razón, el paciente, en el barco de las Campanas. Nos vamos a acercar un poco de este lado de ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Allá al fondo, no sé si se alcanza a distinguir bien, pero está el Palacio de Bellas Artes. Y ahí se está asomando ya la Torre Latinoamericana, para que vean qué hermosa vista. Estamos justamente en el techo de la nave mayor de la Catedral Metropolitana. Palacios tienen un poquito de tiempo, puedan venir a hacer este recorrido, que como ven, hay mucha gente aquí tomándolo. Vale mucho la pena. Pues nos despedimos desde la Catedral Metropolitana, en un recorrido que es, de verdad, poco convencional. Allá al fondo podemos ver este avión de KLM, que está surcando los cielos de la Ciudad de México. Ahí lo ven, volando muy bajito. Parece que va a aterrizar en el aeropuerto. En fin, bastante emocionante este recorrido. Cuando puedan, vengan aquí a la Catedral y háganlo, por favor. Gracias. 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 Gracias.